Le brilla, le brilla, le brilla, le brilla En los carnavales cuando bailas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón En los carnavales cuando bailas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón En los carnavales cuando bailas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón Suavecito, te la lleva pa'l rincón Despacito, te la lleva pa'l rincón Despacito, te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón Le pides al picotero que te la lleva pa'l rincón Le pides al picotero que te la lleva pa'l rincón Le brilla, 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 le brilla En los carnavales cuando bailas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón En los carnavales cuando bailas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón Suavecito, se la lleva pa'l rincón Despacito, se la lleva pa'l rincón Suavecito, se la lleva pa'l rincón Despacito, se la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón ¡Gracias! ¡Gracias!